Porque los ingenieros dieron buenas capacitaciones y buenos consejos de juguerías. No buenas capacitaciones nada más. Porque los ingenieros dieron buenas capacitaciones. Luego porque el corral se acercó con el alambre que nos dieron. Y ya no dejamos pasar las vacas. Y va que hicieron lucha pero... Todas las ralean. Todas las ralean. ¿Por qué con la bomba? También otro resultado bueno que obtuvimos fue porque la bomba es más fácil fue regar que andar con un bote cargando con una palanca. Y por eso obtuvimos todo este resultado. Luego otro porque cuidamos la burraca. ¿Qué debemos volver a hacer? Algo de lo que hicimos que sí nos funcionó y que tenemos que volver a hacer es seguir viniendo a las capacitaciones. Y así contestaban las señoras y los señores. Pues no. ¿También yo? No. Luego otro es trabajar más. Pues si antes no trabajaban el sábado pues ahora sí se van a trabajar más. Otro es desmontar el terreno. Que hay que tenerlo limpio y prepararlo. Luego sembrar, regar, abonar y fumigar los insecticidas para las plagas como ya les dije. Las huertas, el pulgón, para las molidas. Y la otra pregunta es ¿qué debemos mejorar? Ahí los grandes consejeros, los grandes empresinos. Reflexionaron, se reunieron, reflexionaron y dijeron que deben mejorar la calidad de la semilla. Para que den mejores rendimientos. Que sean más nutritivas y crezcamos fuerte. ¿Sí? Luego otra, queremos mejorar las capacitaciones para tener el mejor rendimiento de ¿de qué? Ajá, de nuestros productos. Luego dicen mejorar el riego. Porque sabemos que el riego pues se puede mejorar. Si antes nomás nos daban la bomba, pues ahora se nos pueden dar también cañones. ¿Sí? De hecho este año quiero celebrar, ¿va? Mejorar también la fertilización. Que puede mejorar mucho la fertilización y hacer nuestros productos más productivos. Y la aplicación de insecticidas que nos ayude a desinfectar el plantivo. Ahí decían, tenían una duda que de qué plantivo era. Que de la miguana del maíz. ¿No? De la miguana del maíz. Y la última pregunta es, ¿qué no debemos volver a hacer? Algo que mucho hicimos. O que tal vez vamos a volver a hacer. Si no, este... Si no le hacemos caso a esto. Dice, ¿qué no debemos volver a hacer? No quemar el abono orgánico. ¿Qué es el abono orgánico? Es la basurita, la abona seca. Que no hay que quemar lo que mucho hicimos. Eso estoy seguro. Porque ahí lo pusieron. Luego otra, no contaminar con los botes de líquido el agua o el medio ambiente. Que mucho, ni lo hicimos, ni lo hacemos. Por favor, no hay que volver a hacerlo. Luego otra, no quemar los bosques. Que también lo hicimos. Y vamos a seguir haciéndose, seguro. No sé. Porque se nos hace más fácil. No contaminar también otro el agua del asarrollo y de los mantos acuíferos. Que también lo hacemos con los botes de los líquidos que utilizamos para fumigar, para quemar con las plantas, para limpiar el aire. La milpa es lo primero que hacemos. Se termina el bote y pum, vámonos. A la rollo, por favor, no volver a hacer. Sí, cierto. Luego otra, no tirar árboles altos y frondosos que mantienen la humedad de nuestra tierra. Por favor, no tirarlos. Y es todo lo que pudimos hacer. Podríamos poner más, pero ya no nos dio. A ver, ya no nos dio. No, pero puedes decírselo. También, pero ya no hay tiempo. Gracias a tu programa. Gracias, pobre. Vamos, vamos. Gracias por su atención. Va el otro. Gracias.